Momento de ver, de observar al único invicto que tenemos en la categoría, que es Plaza Colonia, que fue a Canelones y de atrás le ganó a Oriental por tres tantos contra dos. Aquí está lo más importante de ese partido en el relato de Darío Fregosi. Va Dorrego, la pelota por abajo, rechaza la defensa, al rebote Kid, el centro de Facundo, el remate, la línea, el rebote. ¡Bien! Increíble lo que desperdició Masia. Primero la salvaron en la línea, después Juan Cruz, otra vez el 24, cerca del primero. Promedia el primer tiempo en Canelones. Va Cuilla, el remate, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Oriental! Walter Cubilla, un toque sutil y genial del 10, para colgar la pelota en uno de los ángulos de Irín. Pasa a ganar el local en Canelones. Gana Oriental, 1 a 0 a Plaza. Golazo de Walter Cubilla. La tiene Humérez. El pase para Dorrego. La pierde Dorrego. Sale Borges, arranca Maxi, va Borges, el envío para Vaquero. Pica el Totono, se ve en el segundo. Lo tiene Cristian, Vaquero, ¡está! ¡Ay, Totono! Lo querró el 19, cara a cara con Grimm. Estuvo el segundo, pero la mandó por encima del horizontal Vaquero. Con Masia, con Humérez, que es bastante más bajo. Pero con Díaz, que es alto. Con Rucaniere, con Miranda. Busca a plaza el empate. Viene el centro de Kida, el primer palo, justo donde no había ningún compañero. A ver, la revancha para Facundo. Centro de Kida, esta vez por abajo. El rebote, de frente sur, de frente sur. El remate, Iralde. El rebote está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Masia! ¡Gol! ¡Gol de plaza! Juan Cruz, Masia, el goleador. Tras el rebote de Iralde, luego del remate de frente de sur. El pata blanca en el amanecer del segundo tiempo, consigue el empate. Ahora en Canelones están uno a uno. Igualó Juan Cruz, Masia. Toque atrás con Bogliachino. El que pica sur, le gana permanentemente la espalda a Bruzones. Se mete en el área, basura, el toque atrás. ¿Quién llega de frente? ¡Cuánta duda que quedó! ¡El rebate! Toca con Choca, ahora Cubilla. Cubilla al medio con Vaquero. Lo marca en el totono, recibe Vaquero. Igual el pase a la izquierda para Facundo. Llega Facundo y se le toca al medio. Está Pogirín, lo tiene Gamarra. ¡Gol! 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 De Oriental, Marcelo Gamarra. Llegó pidiendo permiso por el lateral. Se metió en el área y la mandó a guardar para poner la pelota dentro del arco de Green. A los 31. Otra vez está ganando Oriental. Jugada que se generó por la izquierda. Y terminó con un gol del lateral derecho. Gana el equipo de La Paz. Dos a uno. Anotó Marcelo Gamarra. Va Menéndez. Busca compañía. Toca atrás. El envío para Facundo Kidd. Kidd con el centro. Quien llega a sur. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de plaza! Leandro Sur lo empató rápidamente. El pata blanca. Fue a buscar el 25. El rebote. Y puso el balón lejos del alcance de Iraldi. Otra vez están igualados. Ahora dos a dos. El gol de Sur para Plaza. El envío para Schieri. Toca atrás. La pelota para Masia. La hace bien Juan Cruz. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de plaza! Juan Cruz Masia. Tan importante adentro del área. Cerca del arco rival. Como afuera de la misma para hacerse un espacio. Probó de derecha. La puso contra el caño zurdo. Lo da vuelta a plaza. En gran remontada. Está ganando el pata blanca. 3 a 2. Otra vez. Anotó Masia. Cubilla con el pase para Fagundes. La pelota rebota. Intenta Sosa. Va Sosa. Choca que va. ¡El remate! Vuela notable Green. Y el 2 se la manda al córner. Quiere tener la pelota el 21. Cerca tiene Masia. El toque para Juan Cruz. Gran pase de Menéndez para Masia. Y espera Sur solo. Y espera Sur solo. Y lo liquida. Lo tiene Sur. ¡Está! Tapó Hiraldi. El arquero. Otra vez en el mano a mano. Con Sur. Ganó el duelo. Y mandó la pelota al córner. Y Abruzzone. Sale Hiraldi. Que juega a esta altura como un libro. Adelanta la pelota Hiraldi. Se complicó el arquero. Y se terminó el partido. Gran victoria de Plaza en partido emocionante en el estadio. Eduardo Martínez Monegal. Triunfó el Pata Blanca. Plaza sigue segundo. Le ganó 3 a 2 a Oriental de La Paz. No supimos cerrar el partido en el momento adecuado. Lo habíamos hecho en el primer tiempo. En el segundo, después del gol, no cerramos bien. Y bueno, vino el primer gol de ellos. Y después una jugada para el área. Un remate, nos hacen el tercero. Yo pienso que fue un partido parejo. Era para vaquiar a los dos. No, no, no. No resiste mucho más análisis.